Hola mi gente, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a disfrazar a esta muñeca... De... de Elsa De Elsa Bravo, uh, un bailecito, un bailecito, un bailecito, uh Vamos a disfrazar a la de Elsa ¿Por qué? Porque pues el día de hoy es el día del escudo, 31 de octubre Pero también es el llamado día de... De Halloween Ella ya lo sabe Entonces el día de hoy fuimos a comprar unas cositas de mi bebé Pero, pero, Aitana había un vestido de Elsa bien bonito Y ella y yo nos confabulamos para decirle a su papá que se lo compre ¿Por qué? Y ella, ¿cómo le dijiste a tu papá? Le dije que me lo compre porque las estas tienen el vestido acá abajo que es su pie Sí, le dijo papi por favor cómpramelo, cómpramelo Y el papá es que no se puede negar a esos ojitos de gatito con botas Bueno, aquí está nuestra fundita ¿Dónde estamos? Y no sé qué se le cae esto Vamos a mostrarles aquí A ver, saca tú primero Para que tú les muestres Este es el vestido de Elsa Es bonito Miren este vestido precioso de Elsa Ahí está, miren Estos detalles bonitos que tiene aquí de los ¿Cómo se llama? ¿Copitos de hielo? De nieve Copitos de nieve, perdón Entonces, este es el que se va a poner ella Miren Bueno, no pasa nada Yo mismo se los muestro cómo ya le queda puesto Para que ustedes vean el disfraz que tiene Aitana Y ahora sí, vamos con lo siguiente ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Sigue! ¿Qué sigue? ¡No! ¡No te está! ¡Qué bonito ese cabello! ¡Miren ese cabello! Miren, ahí tiene un lacito ¡Uy, qué bonito, mi amor! ¡Sí! Pero todavía no te lo voy a poner Te lo pongo cuando ya esté Cuando ya esté peinada Sí, porque ahorita no me voy a poner así ¿No? Y bueno, lo que sigue en esta fundita no es de Aitana Pero le compré a mi píncipe mocho Estos de aquí, miren qué cosa más linda Está precioso Y por acá tenemos Ah, este de aquí según yo me lo compré para mí Para colocármelo así en la parte de acá Está bien bonito Pero hay otros que tienen esto más largo Entonces les dije me voy a comprar Pero no sé No sé si ponérmelo o no Y por aquí tenemos un lápiz de unicornio A Aitana le encantan los unicornios Entonces ese es su lápiz de unicornio Pero bueno Esto no viene al caso Vamos a disfracer a Aitana en este momento Bueno, así es como está quedando nuestra princesa Elsa ¡Mírenla! ¡Uy, qué guapo! Mírenle en este cabello Es un poco complicado con el cabello de ella Porque es churón Pero ahí casi está Así que vamos con lo que es el maquillaje Vamos a hacerle un maquillaje súper tranquilito Ajá, porque es una niñita Entonces no hay que hacerle una cargada Además su madre tampoco usa maquillaje cargado Así que vamos a hacerle Miren qué bonito ese vestido, mi amor Hazme una vueltecita ¡Uy, qué guapo! ¿Está alto este vestido? Está alto, pero todavía faltan estos zapatos Bueno, ya estamos aquí Vamos a hacerle un mini maquillaje pequeñito Porque soy Elsa Porque es Elsa Así que voy a usar una brochita que no he usado Está totalmente nuevita para su rostrito Hermoso Así que vamos a ponerle Voy a usarle mi maquillaje Porque no tengo más Pero voy a tratar de hacerlo súper suavecito De todas maneras, ya mismito le lavo la carita Solo es como por un ratito nomás ¿Verdad, mi amor? Solo es como por un ratito Como para que ella se sienta bien Porque ella me dijo, mamá, yo quiero disfrazarme ¿Verdad? Tú me dijiste así Ella me dijo que se quede disfrazada Porque ella anda viendo puros videitos de Halloween O sea, no es que le dé mucho el celular Pero cuando ella lo coge, pues obviamente salen videos Entonces ve que niñitas se disfrazan Y ella quiere disfrazarse Entonces ya, pues por eso le compramos ¡Hable, hable, hable! Yo veo videos que unas niñitas Que unas niñitas se disfrazan de Halloween Y de Elsa ¿De Elsa? Por eso que hiciste tu vestidito de Elsa Sí, y también de princesa Cabe recalcar que el vestidito estaba justo ahí, preciso Y ella me dice, mami, cómpramelo Y yo en el oído Dile a tu papá que te lo compre ¿Verdad? Casi te dije Sí Dile a tu papá que te lo compre Le dije Y le estaba rapidito Papi, papi, papi Cómpramelo, cómpramelo Entonces el papá no se puede resistir A su princesa A su belleza ¿Verdad, mi amor? Sí, porque yo soy una Elsa Tú eres una Elsa Entonces ya, pues Ella le dijo al papá que se lo compre Y el papá encantadísimo Comprándole a su hija No sé si ponerte un poquito de esto ¿Quieres que te ponga un poquito de esto? Sí Igual yo le voy a lavar la carita No pasa nada Nomás va a estar como un ratito No va a estar mucho tiempo Porque ella mismo tiene que dormir A ver, cierra los ojos Eso, así Despacito, ya Vamos a ponerte porque es el estilo de Elsa Y Elsa tiene esto bien bonito, así A ver, abre el ojo No me gusta ¿O te gusta a ti? A ver, sí me gusta ¿Sí te gusta? Sí, déjamelo ahí Ah, bueno Mira que ella me dice Déjamelo ahí A ver, vamos con el lado de acá No, no apretes así Solo ciérralo No, no lo abre Solo ciérralo, mi amor Creo que esta te la hice muy larga No Muy pota Sí, bonita Listo Vamos a ponerte un poquito de esto de aquí en la ceja Sí Que no sé dónde está la tapita Un poquito en la cejita para que se te haga bonita Y aunque tus cejas son hermosas Pero es por la presentación, ¿verdad? Por el maquillaje Porque te estás disfrazando Sí Un ratito, entonces no pasa nada que te maquille Un poquito, mi hijita Sí, porque yo soy tu hija y Elsa Tú eres Elsa, sí Tú eres mi Elsa Tú eres mi Elsa Solamente te faltó Te faltó un Olaf Sí Te faltó un Olaf 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 Eso ¿Quién es Olaf? El moño ¿Cómo que el moño? Olaf es el muñeco de nieve de la película de Elsa Ah, sí ¿Ya te acordaste? Ajá Él es el que sale hablando Hola Yo soy Olaf Mío Ya va a cumplir cinco años esta Elsa ¿Hoy día es mi cumpleaños? No, hoy día no, mi amor ¿Tú sabes cuándo es tu cumpleaños? ¿En Navidad? En Navidad es tu cumpleaños, sí ¿Hoy día es Navidad? No ¿Viene Halloween? No ¿Viene Halloween? Voy a ponerle de esto de aquí Que le gustó muchísimo No puedes Cierra los ojos, todavía no los abro Cierra, cierra No puedes ver todavía Un poquito de esto Te lo voy a poner aquí ¿Todavía no lo abres? ¿Cuándo tú me digas? Cuando yo te diga, exacto ¿Puedes abrir los ojos? Ay, qué guapo Qué guapo No te toques, no te toques Ya, no te toques Si no te manchas A ver, ¿qué más falta? Falta el labial Ah, falta el labial Pero allá no le voy a poner los labiales que yo uso Le voy a poner este aquí nomás No, no me pongas eso porque se me duele, me pica A ver, ¿te pongo este entonces? Eso me pongo Bueno, vamos a cambiarle poniéndole este aquí, este blush Porque Aitana dice que el otro le pica Es que ese otro hace como que agrandar los labios Y se me hace más tarde Voy a poner un poquito aquí en el dedo para quitarle un poco los brillitos, ¿ya? Que se vea poquito Es que este labial tiene bastantes brillos Entonces por eso nomás le quiero poner lo que es el blush Y no el brillito No sé si blush se dé la palabra correcta o blush Pero ahí por ahí va, yo no sé de maquillaje mucho Ahí está Ay, qué guapo, niño Bueno, ya estamos Miren, esta cosa más preciosa Esta es hermosa Qué guapa, mi amor No, faltan los tacones Faltan los tacones, pero miren qué belleza Qué belleza Está muy bonita la Aitana Qué guapa Miren esa, esa qué hermosa A ver, siga señorita su camino Siga señorita su camino Qué hermoso, qué hermoso A ver, una vueltecita Suéltese el vestido Miren esa belleza Qué guapísima Vamos a llamar al florecita para ver su relación con vos Vamos a llamar al florecita El florecita la Aitana El florecito es su papá Florecito Según él estaba riendo Cierra los ojos, cierra los ojos Cierra los ojitos Vente, 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 vente Y no No, no, de espalda no Ponte para acá Eso, ahí No, pues, ahí Ábrelos Pero qué hermosa, mi amor Qué bella, Cenicienta No, Cenicienta Sí, sé que es Elsa Soy Elsa, soy Elsa Tú no eres Elsa, tú eres Aitana Yo sí, soy Elsa Es Elsa Es Elsa, mírala No Sí, soy Elsa Sí, esto es igual un abrazo a tu papá Uy, me comí, Geli Uy, mi amor Ya, apártate de serio Qué hermosa, mi amor Está hermosísima Una vueltita Uy, pero qué linda Y ha sido rubia Qué guapísima, corazón ¿Cómo te voy a acordarte maquillándola? No, mucho, porque no le hice casi nada Mírale su maquillación Pero qué hermosa, mi amor Acaba de un abrazo a tu papá Ay, a tu viejo Ay, ella no crezca, mi amor Me está Me va a dar una tristeza de la grande Cuando tú digas Ese viejo que está ahí Ese panzón Ese es mi papá Esa es la princesita Qué guapa Bueno, y eso fue todo Así fue como mi muñeca Se disfrazó de su hermosa Elsa Y porque ella ama a Elsa Demasiado Pasa viendo esos Y pasa cantando Libre soy Libre soy Libre soy Así que espero que les haya gustado Y díganme ustedes De qué se disfrazaron O de qué disfrazaron a su hijo Yo no me disfrazé Comenten, pongan ahí para ver Comenten, comenten Primero suscríbete acá abajo Eso no es aquí, mi amor Ese es en otro lado Bueno, yo me disfrazé de mamá Normal, como de mi Roldán No me disfrazé de nada En realidad Pero ahí está hermosísima A ver, la última vuelta, mi amor La última vuelta Uy, y ahí nomás Y ahí nomás Yo también me disfrazé No, como de mi Roldán Sí Es el disfrazado de ama de casa Mira, mira, mira ¿Qué fue eso? No, no creo Bueno, nos vemos en otro video Para y pregunte A ver, chao Bye Y sufriré de acá abajo ¡Gracias!